El propósito y el mérito de reuniones como este es traer a gente que piensa desde distintas partes, desde distintos ámbitos, para tratar los grandes retos, en particular de gobernanza en América Latina. Pero creo que el objetivo debe ser que instituciones como CAF, como PNUD, estén convocando a diálogos entre sectores en América Latina, una América Latina cada vez más polarizada entre sectores de América Latina, que no se hablan, que no se comunican, que no están en contacto con sí mismos, dentro de los países y entre los países también. Y creo que CAF y PNUD tienen un papel muy importante que desempeñar con este objetivo.